Quiero que te recuerdo una sola cosa. En la Constitución no hay poder judicial, no existe. En la Constitución no existe. Hay un subtítulo que dice del poder judicial y debajo, ¿sabéis lo que dice? El poder de los jueces para fallar en conciencia sus asuntos judiciales. No existe en la Constitución. Eso y nadie lo dice. Ningún profesor lo dice. No existe. ¿Te das cuenta lo grave que es eso? Porque dice, pone el título, poder judicial. ¿Y qué va ahí debajo? El poder de cada juez, de comarcal, primera instancia, audiencia, que tiene que fallar en conciencia y está prohibido que alguien le presione sin mezcuyas. Ese es el poder judicial. Es algo tremendo. Ni un solo libro, ni un solo catedrático ve la evidencia que ahí está la falsedad de la Constitución.